La sensación de sentirse triste, de caído emocionalmente y perder interés en las cosas que antes disfrutaba, es lo que se llama depresión. Se debe saber que la depresión es una enfermedad como puede ser la diabetes o la artritis, y no es solo una sensación de tristeza o de desánimo. Esta enfermedad progresa cada día afectando sus pensamientos, sentimientos, salud física y su forma de comportarse. La depresión no es culpa de la persona que la padece, como tampoco es una debilidad de la personalidad. Es una enfermedad médica que es muy frecuente y puede afectar a cualquier persona. Aproximadamente una de cada 20 personas, el doble de mujeres que de hombres. Causas La depresión puede ser el resultado de muchas razones. La herencia genética, otras enfermedades, ciertos medicamentos, el uso de drogas o alcohol, otros problemas mentales, psiquiátricos. A veces una situación emocionalmente mala, pérdida de un familiar o un problema de trabajo, pueden desencadenar la depresión o provocar que el paciente no se pueda recuperar completamente, pero en otras ocasiones se presenta incluso cuando todo en sus vidas marcha bien. Entre el 10 y el 15% de las depresiones son provocadas por un problema médico, enfermedad de tiroides, el cáncer o enfermedades neurológicas, o por medicamentos. Una vez que se da tratamiento contra la enfermedad o se ajusta la dosis y el medicamento adecuados, la depresión desaparecerá. Síntomas Las personas que padecen de depresión tienen ciertos síntomas característicos que les afectan casi todos los días, por lo menos por un periodo de dos semanas. De estos síntomas los más característicos son Perder interés en las cosas que antes disfrutaba, sentirse bien, decaído emocionalmente o cabizbajo. Y se asocian a los secundarios sentirse que no tiene energía, cansado o al contrario, sentirse inquieto y sin poder quedarse tranquilo. Sentirse como que no vale nada o sentirse culpable. Tener pensamientos sobre la muerte o el suicidio. Tener problemas para concentrarse, pensar, recordar o tomar decisiones. Además, se asocian otros síntomas de tipo físico o psicológico, como pueden ser dolores de cabeza, dolores generales por todas partes del cuerpo, problemas digestivos o gástricos, problemas sexuales, sentirse pesimista, sentirse ansioso o preocupado. El tratamiento en conjunto puede durar uno a seis meses. A veces, si la depresión es recurrente, tres o más episodios, se realiza un tratamiento por un periodo de uno a dos años.